Super Clean, fanáticos de la limpieza. Nicolás Madero sufrió un accidente en el Cerro Oto y está internado en terapia intensiva. El hecho se produjo el lunes alrededor de las 15 horas. El destacado piloto barilochense de Rally se encontraba realizando entrenamientos de ciclismo, disciplina a la cual se ha dedicado en los últimos tiempos. Sufrió fracturas de clavícula, costilla y homóplato, derecho además de la perforación en un pulmón. Lally cumple 35 años de educación artística en la ciudad. La Escuela Municipal de Arte Lally festeja hoy un nuevo aniversario con celebraciones virtuales y una comunidad educativa que crece cada vez más, incluso en cuarentena. Docentes, no docentes, alumnos, directivos y familias ya han organizado un original festejo virtual con testimonios, registros audiovisuales y entrevistas y conversatorios que se irán publicando en el Facebook, arroba Escuela La Llave Bariloche, para compartir con la ciudad. Los trabajadores de la gruta levantaron la medida y ya hay servicio de transporte interurbano entre Dinahuapi y Bariloche. Desde las 14 horas están reunidos los trabajadores de Mi Bus para determinar si continúan o no con el paro. ¡Gracias!